Hola gente, ¿cómo están? En este video les traigo una configuración efectiva para su emulador PSP, la cual servirá para quitar el lag de cualquier juego. Nos dirigimos a Preferencias. En Motor Gráfico dejamos marcado el recuadro OpenGL. En Modo marcamos la primera opción Saltar Efectos por Buffer. Simular Efectos de Transferencia de Bloque la dejamos marcada. En Saltar Cuadros lo dejamos en Apagado. Dejamos desmarcado el recuadro de Saltos de Cuadros Automático. Forzar Máximo 60 FPS lo dejamos marcado. Velocidad Alternativa lo ponemos en Ilimitado. En Características solo marcamos el modo Inmersivo para tener el juego con pantalla completa. En Resolución de Renderizado dejan marcado como viene por defecto, pero en caso de que tengan un teléfono de gama media o alta pueden seleccionar el PSP-X5. En Resolución de Pantalla, de igual manera si tu dispositivo es de gama baja, marquen el recuadro de PSP-X1, pero en caso de ser gama media o alta seleccionan Resolución nativa del dispositivo. Transformación por Hardware lo dejan marcado. Al igual Skinning por Software, Caché de Vértices y Caché de Texturas diferido. En Retener Texturas Cambiadas y Desactivar Efectos Más Lentos dejamos desmarcado el recuadro. Calidad de Curvas lo dejamos en Alta. Dejamos desmarcado la teselación por Hardware. Nivel de Escalado Apagado. Tipo de Escalado Bicúbico. De Posterizar lo dejamos desmarcado. Filtrado Anistrópico X16. Filtro de Texturas Lineal. Filtro de Escalado de Pantalla de Igual Manera Lineal. Tamaño de Pantalla 50. En Ajustes de Hack no movemos nada. Al igual no movemos nada en Información de Pantalla ni en Depuración. Y eso es todo. Espero les sea de gran ayuda esta configuración. Apóyame con tu Like, Comparte este video con tus amigos. Para que sus juegos les corran al 100% sin Like. Suscríbete si aún no lo estás. Para que este canal siga creciendo. Cualquier duda o sugerencia dejalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Goodbye. Bye. ¡Suscríbete!